Con una inversión de 4 millones de lempiras, el Hospital Escuela Universitario realizó el proceso de recepción y apertura de ofertas para la adquisición de tubos de dos modernos tomógrafos. Uno de los tubos es para el mantenimiento del tomógrafo de 64 cortes y el otro para el tomógrafo de 16. En este sentido, entre más cortes se puedan obtener con él, permite adquirir más secciones hematómicas para ver las imágenes con mayor grado de detalles en un determinado segmento del cuerpo. El Centro de Ciencia Forense del Ministerio Público reporta que durante los primeros meses de este año se han realizado más de 100 autopsias por muertos en accidentes viales. La portavoz de la morgue, Isa María Alvarado, detalló que se han realizado más de 780 autopsias médico legal. Recordemos que Medicina Forense de Tegucigalpa no solo cubre el departamento de Francisco Morazán, sino también la zona sur y centro del país. Un segundo grupo de profesionales de origen japonés llegan al país para incorporarse como voluntarios del JICA Honduras, quienes permanecerán en el país por un espacio de dos años y así realizarán tareas educativas en diferentes departamentos del país. Este grupo está integrado por seis jóvenes entre mujeres y hombres que llegarán hasta Valle, Lempira, El Paraíso, La Paz y Francisco Morazán, donde ayudarán a los mentores hondureños en el desarrollo de las matemáticas, salud y derechos humanos. El miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo que pese a los importantes avances en la materia, la investigación criminal sigue siendo el talón de Aquiles de la seguridad de Honduras. Además, consideró que construye un reto fundamental mejorar la seguridad, pues es la clave para revertir la generalizada impunidad que impera en la nación. Estudios realizados por la Alianza por la Paz y la Justicia establecen que solamente 4 de 100 homicidios llegan a juicio real y público y reciben sentencia condenatoria. Y esto en gran medida se debe a que solamente el 9% de los homicidios cuenta con expediente completo de investigación criminal. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.